¿Qué es Keka? Me encanta todo de ella en sí porque ella no se basa en lo que diga la gente, ella es como es y creo que en ese sentido me conecto con ella porque yo también soy una persona que soy como soy, soy libre, no me gusta atarme de nada, ser como yo soy. Uy, me encantan los show baby shower porque bueno, yo tengo 17 hijos, ¿cómo no me va a gustar? Y a mí nunca me celebraron, llegaron al segundo pero al 17avo ya no quisieron, imagínate con este, ya no me van a querer hacer ni darme un caramelito siquiera. Por eso me encanta, me encanta regalarle a la gente lo que yo no tuve, eso, eso es lo que me gusta hijo. Después me centro en la mamita porque ella es lo más importante obviamente, tenemos que enseñarle a ser una mamá sexy como yo. Y luego está el papito, obviamente como él es el culpadre, tenemos que también darle ahí un cosito que otro, ¿no? Para que también la gente se divierta, hay que ir con el papito también. Hola, soy Kecha Maldaturia y estoy lista para ir a tu evento. La vamos a pasar genial, vamos a bailar, vamos a jugar y si tengo suerte voy a conseguir a alguien que me firme esto. Ojalá algún solterito por ahí, un soltero codiciado, un mayorcito, ¿no? Bueno, no importa, igual la vamos a pasar genial. No importa, igual la vamos a pasar genial. No importa, igual la vamos a pasar genial. Por favor, que digan yo soy el papito. Yo soy el papito. No importa, igual la vamos a pasar genial. No importa, igual la vamos a pasar genial. No importa, igual la vamos a pasar genial. Usted va a escribir el nombre de su nana. ¡La ama! ¡Stop! ¡Córrelo! ¡Y el punto final! ¡Avelo! ¡Van a dibujar con sus cadenas! ¡Y respira! ¡Respira! ¡Los energías positivas! ¡Mucho amor! ¡Mucha felicidad! Porque donde comen uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. Cuando comen tres, comen cuatro. Si comen cuatro, cogemos todos. ¡Aplausos para la compañía! ¡Bracias! 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 Doctor Clown tiene diferentes tipos de animaciones, baby showers, horas locas, shows infantiles, despedida de solteros, eventos empresariales y mucho más. No te olvides ver todos nuestros videos, suscribirte a nuestro canal y te invito a leer la descripción de este video con los enlaces de todas nuestras redes sociales para que puedas ver la calidad de nuestro trabajo. ¡Gracias!